Yo creo que aquí en cualquier tipo de conducta delictiva debe de haber un tipo de organización de algún grupo delictivo. No podemos en estos momentos identificar a alguien en particular, pero sin duda el hecho de que participen varias personas, pues eso ya lo convierte en un grupo delictivo. ¿Se han tenido algunas amenazas a empresarios? ¿Han tenido ustedes señalamientos? Yo no tengo ninguna denuncia de algún empresario con motivo de estos eventos. ¿A ustedes les han hecho alguna intimidación de alguna manera? Pues nosotros trabajamos de acuerdo a lo que nos marca la normatividad. Estamos haciendo nuestro trabajo independientemente de cualquier actividad externa. Nosotros lo que buscamos es trabajar fuerte para que la seguridad que estamos buscando sea algo ya palpable.